Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en ser informado sobre nuevos vídeos. Puede apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Sorprendente rueda de prensa de Kan Yaman anunció su problema de salud. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder al instante a las últimas noticias. Kan Yaman, uno de los actores favoritos de Turquía, hizo importantes declaraciones sobre su estado de salud en la esperada rueda de prensa. El famoso actor llamó la atención con sus detalles mientras informaba a sus fans y a la prensa. He aquí los largos detalles de la declaración sobre el estado de salud de Kan Yaman. La rueda de prensa organizada por Kan Yaman comenzó con una llamativa presentación del actor ante los medios de comunicación. El actor se puso delante de los micrófonos para aclarar las preguntas sobre su estado de salud. En sus primeras declaraciones sobre su estado de salud, Kan Yaman empezó a informar a la prensa y a sus fans diciendo, no quiero preocuparos, pero quiero informaros correctamente. Esta introducción marcó el tono del encuentro. El famoso actor habló del origen de su problema de salud y explicó detalladamente si se debía a un intenso ritmo de trabajo o a otro factor. Se convirtió en una cuestión de curiosidad cuando empezó este problema y qué tipo de proceso siguió. Kan Yaman explicó el proceso de tratamiento que inició para su problema de salud y dijo, me centro en el descanso y la recuperación. En la rueda de prensa también se detallaron los pasos y métodos utilizados en el proceso de tratamiento del actor. El famoso actor declaró que trabajó con un equipo sanitario profesional en relación con su estado de salud y afirmó que se esforzó por recuperar la salud con el apoyo que recibió de sus médicos. Estas declaraciones ponen de relieve el tratamiento profesional recibido en relación con el estado de salud de Kan Yaman. Kan Yaman también habló de sus futuros proyectos en la rueda de prensa e informó a sus fans diciendo, arreglaré mi salud y os echaré mucho de menos. Estas palabras demuestran que el actor está luchando contra un problema de salud que podría afectar a sus futuros planes profesionales. Kan Yaman expresó su gratitud a sus seguidores y dijo, vuestro apoyo me fortalece, os agradezco que estéis conmigo en este difícil proceso. El intenso interés y los mensajes de apoyo de los fans aumentan la motivación del famoso actor. Kan Yaman no limita su información sobre su estado de salud únicamente a la rueda de prensa y proporciona regularmente flujo de información a sus fans a través de sus cuentas en las redes sociales. Sus publicaciones sobre su estado de salud se consideran un paso para reducir las preocupaciones de sus fans. En la rueda de prensa, Kan Yaman también abordó los rumores que circulan sobre su estado de salud y aclaró las verdades y falsedades. ¿Cómo valora el actor las especulaciones de los medios de comunicación y las redes sociales sobre su estado de salud? ¿Cómo afectará el estado de salud del famoso actor a sus futuros proyectos? ¿Puede Yaman posponer sus proyectos para mejorar su salud? Las declaraciones realizadas en la rueda de prensa sobre este tema revelan los planes profesionales y las prioridades de salud del actor. Seguiremos ayudándote a descubrir lo que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Permanezca atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos, mantente sano, adiós.